Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro nuevo video tutorial de Tutorials Verge. En este video tutorial voy a tratar de enseñarte cómo puedes conservar los mensajes que llegan en tu correo. Digamos, si tienes algún familiar o amigo que te mandó un correo importante y quieres conservarlo, pues lo puedes hacer. Y de eso se va a tratar este video tutorial. Lo que vamos a hacer es abrir el Internet Explorer y mi correo lo tengo en Hotmail. Escribo la página de Hotmail. Después entro a mi correo. Y hace rato había mandado un correo aquí, así que este es el ejemplo que voy a usar. Ok, cuando miras un correo, digamos, en caso como este, si conoces la persona, entonces le das Mostrar Contenido. Le das un clic aquí y después de haber visto el correo, te parece interesante el contenido y lo quieres conservar, lo que puedes hacer es lo siguiente. Aquí en Carpetas y le das un clic aquí en este donde dice Más acciones para carpetas. Le das un clic y tienes tres opciones. Administrar carpetas, agregar una nueva carpeta, administrar reglas. En este caso vamos a seleccionar el que está en medio, que es Agregar una carpeta. Le damos un clic. Después ponemos el nombre que sea relacionado con el contenido del correo. En este caso era un correo sobre tutoriales, así que voy a poner el nombre de la carpeta como Aprender. Después de eso, le das un clic en Guardar. Te vienes otra vez en Entrada. Seleccionas aquí el correo y le das un clic donde dice Mover A. Le das un clic aquí. Después seleccionas Aprender. Ahora, ya no aparece el correo aquí en tu entrada, pero aparece aquí en Carpeta. Le das un clic aquí y te sale en todo esto. Y entre eso está el folder que habíamos hecho, que es Aprender. Le damos un clic encima y aquí aparece el correo que había mandado antes. Es así como se conserva, digamos, un mensaje que te gusta o que haya mandado algún familiar. Y lo quieres conservar, así que esa es la forma de hacerlo. Puedes crear un folder y guardarlo ahí. Y se queda ahí guardado hasta que decidas ya no tenerlo. Si después de eso decides eliminar el folder, nomás te vienes aquí, lo mismo en este icono. Y le das Administrar Carpetas. Le das un clic aquí en el primero. Después seleccionas si no lo quieres. Lo seleccionas, después le das Eliminar. En este caso, para el propósito de este video tutorial, lo voy a eliminar. Después le voy a dar un clic donde dice OK. Como te das cuenta aquí en Carpetas, ya no está. Bueno, yo creo que esto es todo. Gracias por ver el video tutorial. Comentar si te parece. Y te cuidas. Adiós.